Vino, de aquí a Estados Unidos, ¿viste que ya vienes? ¿Y dónde tú estás? ¿Todavía estás en Cuba? ¿Cuándo tú vienes? ¿Para dónde? Nos vemos aquí, pimo, yo extraño mucho a ustedes, y a mis tías, y a los charcos, y tocarle la puerta a los vecinos y salir corriendo, y tirarle huevo a los carros. ¿Cómo que no hay huevo? ¿Ni carros? ¿Y por qué no hay carros? ¿Gasolina? Ay, pimo, ¿cuándo tú vienes? Pero ven para acá, que querés todo. Tú, fuiste a votar, a cuidar la urna, y dice, ¡votó! ¡Votó! Parece que en la urna votaron la gasolina, votaron todo. El primero de mayo no fue. ¿Qué no? ¿Y por qué en Cuba no hicieron el primero de mayo? Ah, pues, ya no es el primero de mayo. Ah, del 30 pasaron para... Ah, ya. Quitaron el primero de mayo. Entonces, los que cumplen el primero de mayo, tienen que celebrarles dos. ¿Y por qué te lo viste? Porque no había bandera. El primero de mayo no había bandera. ¿No había bandera? No, sí, no llovió. Ya no... ¡No llovió! Dice que la gente salió un paracalle con zombías y una banderita. ¡No, no llovió! Dale, dale, después te llamo. ¡Mero de mayo! ¡Papite! ¡Papete a la época que se llamaba Michael Inebro! Te he cogido más inocente, dale. ¿Y qué me estás haciendo nada, mami? ¡Mamí!